La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Cuando tratamos de entender nuestro pasado, uno de los recursos más habituales es contar con el patrimonio histórico construido, los edificios y monumentos, pero también los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros. Su conservación en la mayor parte de los casos depende de los recursos económicos, la voluntad política y la capacidad técnica que la sociedad tenga para mantenerlos. Es por ello por lo que en los países del primer mundo no solo se valora mucho más el patrimonio histórico, sino que se dedican grandes cantidades de dinero a restaurarlo y a recuperarlo gracias a un sinnúmero de especialistas muy bien preparados que han hecho de esto mismo su profesión. En este punto se abre uno de los debates más interesantes, un debate que se libra desde hace por lo menos dos siglos y que trata de responder a la pregunta de cómo llevar a cabo estas restauraciones. Los hay que defienden que se conserve lo que ha quedado sin más, con el riesgo que ello entraña de que la mayor parte de los visitantes del monumento, del sitio arqueológico, no entienda lo que ve y cuestione su mantenimiento. Otros abogan por la restauración más o menos creativa, en base a lo que creemos que existió en el pasado. Esto alumbra edificios prácticamente nuevos con solo una fina conexión con su historia. Por último, algunos creen que hay que adaptarse al mundo contemporáneo, tratando de conservar la originalidad de esos bienes al tiempo que se adecúan para que los visitantes puedan recorrerlos y comprenderlos. Pues bien, eso mismo es de lo que vamos a hablar hoy en la Contrahistoria con dos invitados de excepción. A uno la audiencia le conoce ya muy bien porque visita el programa con asiduidad. Se trata de Alberto Garín y no necesita presentación. Alberto es arqueólogo, es especialista en historia del arte y de un tiempo a esta parte divulgador a través de su ya popular canal de YouTube. El otro es Carlos Rubio, un prestigioso arquitecto español con decenas de premios y un generoso currículo de obras en su haber, tanto edificios de nueva planta como restauraciones de edificios históricos. Entre los primeros, a Carlos Rubio le debemos la Torre PWC de Madrid, uno de los rascacielos más altos y estilosos de España, la sede de Indra o el campus de la Universidad Planeta. Participó también en el megaproyecto de reordenación urbana de Madrid-Río y actualmente lo hace en el del Bosque Metropolitano. Junto a eso ha realizado algunas restauraciones notables, como la del Archivo Histórico de Cuenca, una obra que recibió el Premio de Arquitectura Contemporánea de Castilla-La Mancha. En estos momentos se encuentra restaurando, junto a Norman Foster, el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, uno de los retos más complicados que presenta el rico patrimonio histórico de la capital. Como ya os contábamos, en una contrahistoria que hicimos Alberto y yo hace unos meses, de aquel palacio solo quedan dos estancias. El Salón de Baile, que forma parte del Museo del Prado, y el Salón de Reinos, un edificio de gran valor histórico y artístico que no demasiado tiempo se reintegrará en la vida cultural de la ciudad. La intención manifiesta que tenemos Alberto y yo es que Carlos Rubio se desnude intelectualmente ante nosotros todos nosotros hoy. Queremos que nos diga cómo hace un arquitecto cuando tiene que enfrentarse al desafío de tomar entre sus manos un edificio con varios siglos de historia a sus espaldas para traerlo al presente. No es muy difícil deducir que la responsabilidad es inmensa, ya que debe conservar un bien del pasado. En principio, no solo porque la sociedad demanda esa conservación, sino sobre todo porque si esa conservación no se da, es posible que ese patrimonio se pierda. Es un privilegio para mí, para este programa, y también por supuesto para Alberto Garín, tener hoy con nosotros en la contrahistoria a Carlos Rubio. Ya os lo he presentado un poquito por encima, hubiera necesitado medio programa para contar toda la vida y sobre todo toda la obra de Carlos Rubio, porque es un arquitecto que lleva muchísimos años en activo, pues tantos como desde los años 70, y eso significa que es medio siglo o casi medio siglo de actividad concentrada fundamentalmente en la ciudad de Madrid. Es uno de los arquitectos de los que esta ciudad se siente más orgulloso. Tiene muchas obras, os he comentado en la introducción, que la torre PWC, que es visible desde toda la ciudad, es cosa suya. Pero hoy no vamos a hablar de arquitectura, cosa que, por cierto, le encantaría a Alberto. Vamos a hablar de restauración y rehabilitación de edificios históricos, que para algo este programa se llama la Contrahistoria. Bien, de esto Alberto sabe mucho, como es además siempre que puede tratar de hacerlo ver, pero Carlos sabe mucho más, porque no solo ha estudiado el tema, sino que está rehabilitando, ha rehabilitado algún edificio histórico, y está rehabilitando uno de los principales edificios históricos de Madrid que estaban pendientes de rehabilitación, que es el antiguo Palacio del Buen Retiro, como os decía, quedándose estancias, es el Salón de Reinos. Bien, pues vamos a pasar y a hablar con él. Alberto lo está deseando, le tengo aquí. Muy buenas Alberto, ¿cómo estás? Hola Fernando, como siempre un placer estar contigo y los contrascuchas. Y en fin, el invitado estrella del programa de hoy. Muy buenas Carlos. Buenas tardes, o buenos días. Bueno, tardes, días, noches. Esto no deja de ser un programa de radio online, que la gente lo escucha un poco cuando quiera. De hecho, cuando se publica a las doce y media de la noche, hora de Madrid, en América es de día, así que para ellos es buenos días o buenas tardes. Si están en Los Ángeles, están por la mañana, y si están en Buenos Aires, están por la tarde. Pero si es, qué sé yo, un hispanohablante que está escuchándolo en la India, lo escuchará en plena madrugada. Esta es la magia de la radio online. Muchísimas gracias por contar conmigo y vamos a ver qué contamos aquí ahora. Bueno, tiene una batería de preguntas, Alberto, que todas, por supuesto, bien intencionadas. Solo faltaba sobre este tema, que es un tema que me consta que a Alberto no diré que le quita el sueño, pero sí que le preocupa y le interesa muchísimo, que es el de la restauración y rehabilitación. Nos decías antes de empezar que no era exactamente lo mismo. Efectivamente, porque la restauración es arreglar, es el arreglo de algo que se ha deteriorado. Y la rehabilitación es volver a la vida, un monumento, y normalmente, pues muchas veces cambia de uso. O sea, que realmente eso es lo que estamos más veces haciendo. Los arquitectos no solo restauramos, que el arquitecto restaurador es casi una especialidad dentro de la profesión, pero sí la rehabilitación es algo que se ha ido extendiendo y de alguna manera, cada vez, no sé, tenemos ese trabajo, es algo más propio de los arquitectos. Yo creo que esto tiene mucho que ver con un nuevo sentimiento sobre el valor histórico y el patrimonial de nuestro entorno, de lo que nos rodea. No sé, siempre se ha hablado del movimiento moderno, cuando arranca el movimiento moderno casi es una ruptura con la historia, porque es un movimiento optimista, muy optimista, en el que se piensa que ese mundo nuevo que va a alumbrar la arquitectura nueva, pues es mejor que lo anterior. Todo eso decae con la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que nos hemos quedado sin un patrimonio que ya es irrecuperable. Intentamos, de alguna manera, que aquello sea posible y hoy en día, quizá con los años 60, es cuando surge de verdad ese sentimiento de que de verdad es irrecuperable toda la arquitectura del pasado. A mí me viene a la cabeza algún patrimonio que se perdió, en concreto en Madrid, que es lo que más cerca me pilla, que se ha reconstruido. Es el caso, por ejemplo, de la Puerta de San Vicente, en frente a la estación de Príncipe Pío, que se derribó a finales del siglo XIX, una puerta hecha por Carlos III, neoclásica, y se volvió a hacer a finales del siglo XX. Exactamente. Recuerdo que un día la habían levantado de buen... Yo la conocía por los grabados y las pinturas de la época y dije, caray, que han levantado. Estaba yo estudiando en la universidad y me llamó mucho la atención. Ahí tenemos un caso de patrimonio reconstruido. Sí, pero yo creo que el momento clave en el que de verdad se cambia un poco la mentalidad sobre el patrimonio es cuando se destruye en París el mercado de Leal. Realmente cuando ya se ha caído, es cuando la crítica y la intelectualidad francesa y parisina denuncian que aquello es irrecuperable. Porque ya no hay esos artesanos, ya no hay esa tecnología, eso se ha perdido y eso ya es irrecuperable. En Madrid pasó años después también un mercado, el mercado de la vida, desaparece el mercado de la vida y también se levanta esa nueva sensación de que hemos perdido algo que ya no podemos recuperar. Yo creo que a partir de entonces las ciudades se están viendo más... Bueno, se ha creado una nueva sensación sobre... una nueva sensibilidad sobre el patrimonio construido. Yo creo que incluso cuando se está hablando ya de las ciudades del siglo XXI en las que todas las ciudades se parecen, porque los aeropuertos se parecen de unas ciudades a otras, los edificios se parecen, las tiendas son las mismas tiendas que encuentras en Londres, en París o en Nueva York, las encuentras en Madrid. Tenemos que encontrar ese nuevo elemento que nos diferencie y ese elemento distinguido de alguna manera es el patrimonio, es la cultura, es un poco no sé, esa cultura de la calle, ¿no? En el que realmente nos puede distinguir y convertir en un hecho diferencial. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando en las ciudades del siglo XXI, lo que está pasando ahora mismo. Yo retomaría algo que has explicado hace un momento, la diferencia entre restauración y rehabilitación. Danos un ejemplo de cada una para que los contraescuchas lo tengan claro. Bueno, pues ahora mismo se está restaurando la Puerta de Alcalá. Va a ser un monumento, es un monumento que se ha deteriorado y que va a volver a tener, se está arreglando para que funcione, para que sea el mismo monumento que hemos conocido. Pero rehabilitar es, muchas veces los edificios han pasado muchos tiempos a través de ellos, o sea, el tiempo va pasando, los edificios se han ido usando, se han ido transformando, incluso decaen y quedan en el abandono. El encontrar una nueva vida a esos edificios, que es rehabilitar, encontrar una nueva vida a esos edificios, es decir, un nuevo uso, que esto ha pasado con antiguos castillos que se han rehabilitado o antiguos monasterios que se han rehabilitado para convertirlos en paradores o en otro tipo de utilidad que una nueva vida ha entrado en ellos. Yo me gustaría leeros un escrito que hizo Leopoldo Torres Balbás en los años 20, criticando, él criticaba mucho a Violet de Dick. Violet de Dick es un arquitecto que se inventaba el pasado, o sea, en vez de restaurar, no restauraba, rehabilitaba, pero reinventándose... Hemos hablado en alguna ocasión de Carcasona, por ejemplo, ¿no? O en Notre Dame de París, o en cantidad de edificios en los que él tocaba y se reinventaba como él pensaba que era ideólicamente un pasado. Eso crea un equívoco, lo que llamamos el falso histórico, es decir, estás manipulando la historia creando ese falso histórico. Hoy en día el falso histórico está absolutamente denostado, nadie quiere hacer un falso histórico y está muy mal visto, ¿no? Entonces, cuando se interviene un edificio y se interviene metiéndole una nueva tecnología, unos nuevos usos, oye, que se noten qué es lo histórico y qué es lo que estamos añadiendo, ¿no? Es una nueva página a un edificio que ha vivido una larga vida. No todos los edificios han vivido una larga vida, pero Leopoldo Torres Balbás decía, de un monumento antiguo, es en muy contadas ocasiones del mismo estilo en todas sus partes. Ha vivido y viviendo se ha transformado, porque el cambio es la condición esencial de la vida. Cada edad lo ha ido marcando con su huella. Es un libro sobre el cual cada generación ha escrito una página. No hay que modificar ninguna de ellas. Son todas ellas una escritura porque no son de la misma mano. Es propio de la ciencia física y es un gusto malo creer reducirlas a un mismo tipo. Son testimonios diversos, pero todos verídicos. Es decir, y eso es de alguna manera lo que nos está pasando en el Salón de Reino. El Salón de Reino Olivares y Felipe IV para ser un palacio cortesano que complemente la vida cortesana del ya el Palacio de Oriente. Entonces Madrid va a tener dos palacios, acaba teniendo dos palacios enormes, uno al este y otro al oeste de la ciudad. A un kilómetro de distancia, muy cerquita el uno del otro. Porque, bueno, todo eso tiene que ver porque el conde Duque de Olivares era, no sé, el aposentador de alguna manera, el alcalde de ese convento, de ese lugar donde ya había un cuarto real, desde la época de Isabela Católica, en la iglesia de los Jerónimos. Y realmente lo que hace es expandir ese cuarto real y lo convierte en el Palacio del Buen Retiro. Bueno, pues la sala principal del Palacio del Buen Retiro, que no sucumbe ante todos los ataques después de la guerra de la independencia, pues sigue en pie, se restaura, se rehabilita, se le da un nuevo uso y se le cede a los militares. Y se convierte en cuartel de artillería, museo de artillería y finalmente museo del ejército. Todos se han ido tocando, el edificio se ha ido añadiendole cosas para añadirles ese nuevo uso. Ese nuevo uso también decae y ahora aparece que es el Museo del Prado, la nueva propiedad del edificio, que quiere ver qué se puede hacer con ese concurso internacional, que ya es otra historia. El Salón de Reinos tiene un vecino que pertenece al mismo palacio, que es el Casón del Buen Retiro, que también ha tenido infinidad de transformaciones. De hecho, no se parece en nada, era el Salón de Antiguo, Salón de Baile de ese palacio. Y si lo vemos ahora, tiene dos fachadas muy distintas, la una de la otra. Una se ve claramente que es del siglo XVIII, la que da precisamente hacia el Salón de Reinos. Bien, en el caso del Salón de Reinos no ha habido tanta transformación como en el del Salón de Buen Retiro. Por fuera se mantiene más o menos como fue, más o menos, quiero decir. Bueno, yo creo que no se parece en nada a lo que fue, porque fue efectivamente un Salón de Baile, que fue desde el que se construye a finales del reinado de Felipe IV, y es en tiempos de Carlos II cuando se hace la gran pintura que cubre la bóveda de Lucas Jordán en el Salón de Reinos, digo, del Casón de Buen Retiro, y realmente, efectivamente, se ha ido transformando. Yo no sé el uso que tuvo cuando decae el palacio, mientras que esto cayó en manos de los militares, yo creo que ese estuvo más bien abandonado, se reconstruye, y no sé qué uso tuvo, de verdad. Bueno, antes, ahora es un gabinete, ahora es un gabinete del Museo del Prado, pero antes fue, yo lo recuerdo siendo yo estudiante, que estaba la colección del Prado del siglo XIX allí. Se veía la bóveda de Lucas Jordán, muy bonita, por cierto, y un montón de obras de madrazo y compañía. Ahora mismo está cerrado el acceso al público, según tengo entendido, porque es donde trabajan los conservadores del Museo del Prado. Pero bueno, en el caso del Salón de Baile del Retiro, que es la intervención que hace Velázquez Bosco a finales del XIX, es al hilo de lo que está diciendo una pregunta un tanto provocativa. En efecto, Violelo Edouy, que es el hombre que inventa la buena parte de la arquitectura medieval que hoy vemos, cuando se quemó Notre Dame, la flecha que se cae encima del crucero es la de Violelo Edouy. ¿Tenemos que reponer la flecha de Violelo Edouy? Porque ya se ha convertido en parte del paisaje de París. O sea, mirar París sin la flecha de Violelo Edouy nos falta algo, porque sería la misma pregunta en el caso del Salón de Baile del Retiro. ¿Tenemos que eliminar las fachadas de Velázquez Bosco? No, vamos a ver. Desde luego, antes del incendio, nadie pensaba en quitarle la aguja de Violelo Edouy a Notre Dame. Y yo creo que una vez después del incendio, es verdad que hubo un cierto debate, y arquitectos que proponían en las redes, yo sobre todo, porque no creo que hubo una propuesta muy seria sobre el asunto, pero sí que muchos pretendieron hacer una cubierta nueva. Yo creo que hoy, el tiempo que yo soy, prácticamente lo que hay es reconstruir. Y la reconstrucción sí reproduce fielmente el pasado, de alguna manera. Yo creo que en este caso, tengo entendido que se va a reconstruir la cubierta de forma tradicional, como fue, y la aguja de Violelo Edouy se va a volver a colocar igual. O sea, que yo creo que eso es lo que yo creo que hay que hacer, efectivamente. Pero es muy interesante lo que planteas, porque creo que es algo que los contraescuchas tienen que entender. En tu caso, que es que no eres ningún talibán de una postura. O sea, eres capaz de entender que cada edificio tiene que encontrar la solución más acorde con el uso de ese edificio. Efectivamente, yo creo que, efectivamente. ¿Cómo se enfrenta un arquitecto a un tema de patrimonio, de interminente patrimonio? Yo creo que no hay una receta, no hay una fórmula que nos diga, oye, hay que hacer este tipo de cosas, hay que volver al origen. No, yo creo que no siempre hay que volver al origen, porque el origen, como he leído antes, puede cambiar. O sea, que el origen son páginas en el tiempo que todas son valiosas y podemos seguir contando eso, no podemos anular nada. Yo creo que lo que hay que hacer cuando encuentras un edificio es, primero, intentar conocerlo, conocerlo bien, conocer su historia, el porqué, la razón profunda que Dios lo alumbró, de alguna manera, por qué ese edificio ha perdurado, por qué ese edificio tiene valor. Porque no solo es, muchas veces, el valor arquitectónico o el valor constructivo, es el valor documental. Hay edificios que se están considerando simplemente porque ahí ocurrió algo y es un dato que la memoria no quiere olvidar. Yo creo que hoy estamos en una situación en la que el valor no solo es el arquitectónico, que muchas veces, antiguamente, si no era un monumento histórico y arquitectónico valioso, no se conservaba. Es verdad que en las distintas épocas han pasado muchas cosas, se han hecho muchos, efectivamente, falsos históricos y creamos al equívoco, no sé, cuando el campanile de Venecia, pues no es un, lo vemos ahí, parece que es de la tiempo de la Basílica, no es de la Basílica, es una cosa que se cayó, que no sé cómo, si se cayó exactamente igual y lo volvieron a hacer exactamente igual, o no sé si exactamente igual, eso no lo sé. Yo creo que ha habido muchas veces que se han hecho un tipo de cosas, pero, bueno, si hay una cierta teoría de que todo tiene que ser justificarse de alguna manera a través de un estudio riguroso, conociendo el pasado, conociendo la evolución y es posible que a veces hay que poner una página nueva a esos edificios, ¿no? Esa es la página que, en este caso, estamos poniendo con Norman Foster en el Salón de Reino, ¿no? Pero entonces, como me estás diciendo, hay que hacer un estudio riguroso, ¿tú crees que esa es una de las razones por las que el coste de una restauración es más elevado que el de una obra nueva? Porque, de partida, el edificio ya está, tomemos el caso del Salón de Reinos, el edificio ya está, pareciera que no tiene que ser una inmersión importante la que se lleve a cabo, puesto que ya tenemos muros, derechos, suelos y demás, ¿por qué la restauración es tan cara? Bueno, la restauración es cara porque trabajar sobre lo conocido, primero, estamos viendo en el Salón de Reinos, que cuando esperabas que ibas a encontrar un muro del siglo XVII, pues encuentras que solo es un trozo del siglo XVII y un trozo es del siglo XX o del siglo XIX, y lo sabemos porque los ladrillos, la composición de los ladrillos, la composición de los morteros, eso te lo saben los arqueólogos, pero dicen, es que aquí se ha tocado. Ese edificio, efectivamente, fue bombardeado dos veces, seguramente, cuando entraron los franceses en la Guerra de Independencia y cuando fueron expulsados los franceses, entran los ingleses con los españoles y también, seguramente, hubo... Bueno, luego estuvieron los artilleros a saber lo que pasó allí, o sea que realmente hay muchas cosas muy tocadas. El edificio, incluso, no se sabe, a ciencia cierta, la cimentación, se esperaba una cimentación, y la cimentación, pues, es distinta. No sé cómo era el terreno entonces, que lógicamente era un terreno inclinado, que iba desde el Retiro hacia el Arroyo Castellana, y, sin embargo, el palacio eran plataformas horizontales. Bueno, aparecen cosas que no están a la cota que uno debería encontrar, de alguna manera, o esperábamos encontrar, ¿no? O sea que realmente, claro que todo ese estudio previo, hasta saber un poco todo lo que pasó, según vas escarbando, vas quitando pieles al edificio, te vas encontrando con soluciones que no eran baratos. Pero voy a ser provocativo, y entonces, estamos diciendo que el falso histórico no, pero si está en cada restauración, y insisto, una pregunta provocativa, ¿por qué no lo demolemos y lo reconstruimos como está, y seguro que es más rápido? Porque no se trata de la rapidez, no es una virtud en este caso, ¿no? Es más, el tiempo ha construido el edificio, también lo decía Goya, cuando la restauración de las pinturas, dice, oye, no, no, es que cada vez que limpiamos una pintura la estamos estropeando, el tiempo ha construido, ¿no? El tiempo también ha construido este edificio, este edificio le ha dado una pátina el tiempo, y le ha dado una pátina, no sé, la fachada norte, pues la fachada norte ya no es la que construyó Felipe IV, y que vieron Felipe IV o Alonso Carbonell, el arquitecto, o el conde de Colivares, es una fachada que transformaron en el siglo XIX los militares. Bueno, pues vamos a dejarla, es la fachada de los militares, pues ese edificio tuvo ese acontecimiento. Vamos a recuperar, demoliendo unos añadidos, hay que hacer una selección de qué es lo que haces, demueles unos añadidos para enseñar cómo era la fachada del siglo XVII, que no existe, no se vea en ningún sitio, vamos a enseñarla también. Pero también vamos a dar sentido a las nuevas tendencias de espacio público que requiere la ciudad, entonces también el edificio va a hacer un aporte a la ciudad, haciéndose que sea un edificio permeable, traspasable de alguna manera, sin tener que pagar ninguna cuota, el edificio se va a poder atravesar, porque la condición de ese edificio, hemos visto que cuando ese edificio se reconstruye de alguna manera, porque había estado muy dañado, lo reconstruyen en la tiempo de Isabel II, ese edificio está atravesado ahora mismo en la trama urbana del barrio de los Jerónimos que se hizo después. Entonces, oye, si se ha atravesado, ¿por qué no podemos pasar por él? Bueno, pues vamos a pasar por él también a través de él. Perdona, vamos a poder enseñar como un centro de interpretación lo que aquello fue, o sea, que los madrileños conozcan la dimensión de ese palacio, conozcan cómo era el Madrid del siglo XVII y conozcan la historia de ese lugar, que yo creo que es una cosa bastante desconocida, ¿no? Bueno, sobre un edificio se va escribiendo, eso es evidente. Un edificio va recibiendo nuevos aportes porque va teniendo nuevos usos, de hecho el nuevo salón de reinos va a tener un uso muy distinto, allí no va a recibir el rey, no se va a sentar Felipe VI en un esquino, en un extremo del salón a recibir a los embajadores, los embajadores los seguirán recibiendo en el Palacio Real del Palacio Oriente, vamos. Así que tienes que crear nuevos sentidos al edificio. Vamos con otra de tus obras, tu primera restauración, de hecho, que fue la del Archivo Histórico de Cuenca, ahí te encontraste en los años 80 con el antiguo Tribunal del Santo Oficio, desconozco qué uso estuvo antes, pero el hecho es que decidieron que iban a convertirlo en un archivo histórico, ahí te encontraste con un edificio de ladrillo, creo que del siglo XVII exactamente, y lo reconvertiste en otra cosa, le diste un nuevo uso, en el mismo lugar donde habían estado los inquisidores, pues ahora están los archiveros, cuando rehabilitas creas un nuevo uso, creas un nuevo uso, y eso requiere nuevas soluciones arquitectónicas, necesitas añadirle nuevas capas al edificio, es inevitable, el edificio tiene vida en una palabra. Sí, sí, efectivamente, y de alguna manera hay que contar un poquito la historia, este edificio es de los primeros proyectos que tuve la suerte que me encargaron, de alguna manera esto no me encargo, entonces eran encargos directos del Ministerio de Cultura, pues tuve la suerte que me encargaron este edificio. Yo tenía, hemos acabado la carrera, había acabado la carrera hace tres años o dos, prácticamente no tenía ninguna experiencia de nada, y de repente te colocan este edificio, y realmente esa historia que yo digo, hay que aprender de qué va este edificio, los visitas, estaba lleno de ocupas, vaciaron los ocupas, el edificio estaba bombardeado, o sea que el edificio estaba roto, el edificio estaba en un edificio enorme, que tenía una apertura enorme, porque lo habían volado en la Tegra de Independencia, precisamente, o sea que desde entonces se había utilizado por trozos los trozos que quedaban, había sido luego cárcel civil, o sea que de la Inquisición había pasado a ser bombardeada en la guerra, en la Tegra de Independencia, y luego a ser cárcel civil, que aparecen incluso pinturas de un preso que deja ahí un poema, que se ha conservado el poema, como un dato, un documento histórico de esa curiosidad, que ese edificio fue eso también, ¿no? Bueno, lo que hicimos es contratar un estudio, porque no teníamos mucha idea de aquel, ni de Cuenca, ni de aquel edificio, y encargamos este edificio, este estudio, que es el edificio de la Inquisición de Cuenca, evolución de un programa arquitectónico, que lo hace José María Solías Arís, con Juana María Huélamo, y Jaime Col con esa. Es del siglo XVI, por lo que veo, 1573 es cuando se hizo ahí, ¿no? Sí, pero por eso está construido sobre otras construcciones más anteriores, un castillo del siglo X, o sea que realmente ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un proyecto en el que intentamos volver al volumen histórico, no añadirle nada, ya conocíamos proyectos anteriores, ensayos de proyectos que no se llegaron a realizar, de eso convertido también en una cosa más, a lo mejor más pintoresca, y a lo mejor hasta más bonita, con torreones y con no sé qué, pero decidimos no arriesgarnos en crear ese falso histórico de alguna manera, esa cosa más pintoresca, y recuperamos con Enrique Alvarez Sala el volumen absoluto que tenía el edificio, y se le dio un nuevo uso. Un uso que además, a los que somos aficionados a Twitter, la directora del archivo, Almudena Serrano, una mujer muy activa que está permanentemente sacándonos documentación que localiza en su archivo histórico, pero me gustaría enfatizar esa idea, que dos puntos que has insistido mucho, uno, la relación del edificio histórico con el entorno urbano, o sea, no es un monumento aislado en mitad de la nada, sino que tiene que tener sentido con la ciudad en la que vive. Y segundo, que ya lo hemos comentado, pero creo que es una idea que tenemos que enfatizar mucho, como arquitecto, cuando te enfrentas a un patrimonio histórico, tienes que estudiarlo, tienes que comprenderlo, y tomas decisiones a partir del caso concreto de ese edificio, como decías antes, no hay un recetario único. Sí, muchas veces los arquitectos tenemos la tentación, incluso parece que la ciudadanía, que lo bueno cuando te intervienes en un edificio es volver al origen, es decir, oiga, limpiemos este edificio, todo lo que se le han ido añadiendo, todas las páginas que se le han añadido son negativas, todos son impactos negativos, considera que todos son impactos negativos, y volvamos al origen para que hoy en día conozcamos cómo este edificio fue en su origen. Bueno, pues eso no siempre es una buena solución, no digo que no sea en algún caso una buena solución, pero no siempre es una buena solución, desde luego no es el camino que elegimos, Norman Foster y yo cuando empezamos esto, sino en ver que efectivamente esto es un cúmulo de acontecimientos, de transformaciones que el edificio del Salón de Reinos ha ido teniendo y que hoy en día unas han sido más negativas que otras, intentamos eliminar las negativas, las que ya no son útiles al nuevo uso que se le va a dar, dejemos otras que simplemente es un documento del pasado, una página que no borramos, y añadamos las páginas nuevas que nos corresponde para que ese nuevo uso tenga una larga vida. Realmente esto es la solución del proyecto, es una especie de situación híbrida efectivamente donde se van a conservar un edificio con aspecto del XIX, con volumen del XVI, con una fachada del XVII, y con una aportación para el siglo XXI, que es un nuevo espacio público y una nueva gran sala de exposiciones para el Museo del Prado, que es el fondo el que también está financiando esta operación. Pero sí sois conscientes del riesgo que supone esa incorporación del siglo XXI. Sí, claro, claro, claro. Pasaremos por la crítica necesariamente. Lo llamativo está en que, por general, si vosotros termináis por resolver con algo que, entre comillas, sea muy vistoso, la gente os pondrá el dedo acusador de que estáis alterando la historia. Lo llamativo, insisto, es que ese dedo acusador se podría poner sobre cualquier restaurador, porque en cualquier edificio anterior al siglo XIX que le metamos luz eléctrica, ya estamos alterando la historia, o le metamos puntos de red de Internet, estamos alterando la historia, o le metamos aire acondicionado, y, sin embargo, la gente no concibe visitar edificios históricos donde no haya luz eléctrica o en la actualidad no tenga conexión a Internet. Entonces, claro, al final es un debate más que de criterio de conservación histórica, es un debate muy estético. Bueno, yo creo que es un tema de criterio, o sea, que al final la estética es muy importante, pero tenemos que encontrar, darle un cierto sentido a las cosas, ¿no? Yo creo que, no sé, acordaros de la definición que hacía Vitruvio de lo que es la arquitectura, ¿no? Con utilitas, firmitas y vetustas. Realmente, a mí me hace, siempre pensamos todos en la belleza y en la construcción, pero a mí me llama la atención el utilitas, es decir, o sea, que la arquitectura solo tiene valor si es útil, o sea, que si es, y si es útil es porque tiene un valor de necesidad, ha sido necesaria por algún motivo, alguien ha considerado que era necesaria. Construir lo innecesario es incluso insostenible. Hoy en día que vivimos un mundo en el que tenemos una nueva sensibilidad sobre lo sostenible y lo insostenible, lo innecesario es insostenible, y se han construido muchas cosas innecesarias, incluso absurdas, porque, como decía en un último artículo que he leído, Rafael Moneo, hablaba de la razón sobre la arquitectura, eso es la razón, ¿no? La razón ha sustentado todo lo que se ha podido construir, era razonable. Hoy en día se puede construir lo irrazonable, porque hay técnicas capaces de construir lo que no se ha podido construir nunca, ¿no? Y realmente tenemos que encontrar ese equilibrio y esa situación, dices, ¿es estética? Pues también es estética, efectivamente, pero sobre todo yo creo que tiene que ser algo razonable, algo que sea, que estén usando la razón, no que sea racionalista, sino razonable. Bueno, es curioso porque, si volvamos al caso del retiro, supongo que cuando en el siglo XVII Felipe IV ordena sobre esa ladera, por encima del arroyo de los Jerónimos, construir ese palacio tan inmenso, para los madrileños de la época debió ser un choque. O sea, ellos tenían su horizonte de campos y de repente le metieron aquel mamotreto. O sea, que entendamos que en cada época la intervención arquitectónica inevitablemente altera el ojo del usuario habitual de la ciudad. Efectivamente, los madrileños se quedan sorprendidos, los madrileños supongo que se quedan encantados porque era mano de obra. O sea, de repente el rey ponía una gran obra en donde contrataría un montón de mano de obra. Esto fue así. Cuando se acaba, incluso, bueno, iba a contar que a Carlos III le pasa algo parecido. Cuando está financiando la nueva construcción del palacio, del antiguo Alcázar y convertido en palacio real, que se había incendiado en la Navidad del 700, no recuerdo, del 740, me parece que era. Realmente, cuando se acaba esa obra, se crea un paro tremendo en la ciudad de Madrid porque hay mucha gente que está trabajando allí, canteros, pintores, ferrallas, metalistas, que se quedan sin trabajo y, de alguna manera, toda la obra civil que Carlos III impulsa en la ciudad de Madrid es para dar trabajo a toda cantidad de gente. Con lo cual, efectivamente, los madrileños se sorprenderían que el nieto de Felipe II vuelva a una gran obra después de haber hecho el monasterio de Escorial. Pero yo creo que lo que más sorprende son las distintas coronas de Europa, ¿no? Que de eso se corre la voz de que el rey de España está haciendo un palacio enorme en otro sitio y vienen aquí mucha gente a espías, embajadores y van viendo qué se está haciendo aquí, ¿no? ¿Qué proyecto es este nuevo que se está haciendo en una ciudad que, efectivamente, es una ciudad pequeña que acaba flanqueada por dos enormes palacios y con dos enormes, uno un coto de caza que era la casa de campo y otro unos jardines espectaculares que son hoy el palacio, los jardines de Boletín. Pero hay un tercer palacio en el Pardo que no está muy lejos. El tercer palacio, sí, sí. Y el monasterio. Y la granja que ya estaba... No, la granja también no se había construido. No, la granja en 1700 ya existe. Lo que pasa es no el actual que se hace más tarde la hace Felipe V, ¿no? Sí, sí. La deja en el estado actual Felipe V. Felipe V. Pero ya existía. Había un pabellón de caza, una cosa así. Y Río Frío se hace posteriormente. Se hace para Isabel de Farnesio que no está muy lejos. Sí, pero yo creo que estaba ahí el palacio de Balsahín, ¿no? Balsahín ya estaba construido. Es el precedente de la granja. En cualquier caso, te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Hasta qué punto consideras que ha habido alguna restauración de un edificio que nos ha permitido de alguna manera salvar la historia? O sea, que me digas gracias a que ese edificio fue restaurado hemos salvado esa parte de la historia. O si quieres, la pregunta al revés. Si se cayera el Salón de Reinos estaríamos perdiendo historia. Seguro. Sí, esto es lo que quería empezar al principio, ¿no? De decir que las ciudades hoy en día valoran mucho más el patrimonio que antes. Porque lo valoran porque es irrepetible y porque nos distancia y nos diferencia de otras ciudades. Hoy en día, el siglo XXI dicen que es el siglo de las ciudades. Las ciudades son las que compiten. No compiten los países, están compitiendo las ciudades, ¿no? Madrid compite con Berlín, o está compitiendo con Milán, o está compitiendo con París, con Londres. Está intentando captar de alguna manera y de alguna forma casi no dirigida desde la gestión pública, sino todos estamos intentando que nuestra ciudad mejore de alguna manera, de otra lo estamos intentando hacer. Y realmente, esa sensación de que tenemos que ser distintos, no podemos ofrecer lo mismo que están ofreciendo los demás, no queremos imitar a otros, sino queremos que nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, todo eso es lo que nos va a diferenciar de no ser una ciudad franquicia, una ciudad que es como todas las demás, ¿no? Y realmente el patrimonio, aunque sean las casas, las casas de gravapiés, las casas del barrio Solamanca, ya no se tira nada. Ahora todo es un afán de conservar, meter un nuevo uso, hay que poner ascensores a los edificios, hay que poner aire acondicionado que decías tú antes, hay que poner un garaje, se conserva la fachada, ¿no? En Londres no conserva la fachada, en Londres te obligan a repetirla, pero aquí como no nos fiamos de que los arquitectos seamos capaces de repetir o los promotores de repetir esa ciudad de la fachada, no, la fachada la conserva, porque no me fío que usted me la haga vuelta, me la vuelva a hacer igual, ¿me entiendes? Cosa que está pasando en otros sitios, que a lo mejor era más lógico, pero aquí lo hacemos de esta manera. Bueno, eso se le ha dado en llamar fachadismo, ¿no? Según tengo entendido. Sí, 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 y esto para un arquitecto formado en los años 30, ¿no? del movimiento moderno, es una aberración, y sin embargo hoy lo estamos aceptando de forma casi natural porque vemos que el beneficio que se obtiene, se obtiene que la ciudad sigue siendo un poco ese recuerdo de la ciudad que hemos conocido, la ciudad que hemos heredado. Aquí entraríamos en la parte, yo creo que, más polémica del debate y es qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Aquí tú estás metido en otro proyecto en Madrid que es la antigua fábrica Eclesa, que es un edificio, no es del siglo XVII, sino del siglo XX, un antiguo edificio industrial que ha creado y está creando mucha polémica. Hay gente que te dice que es una joya única en su especie y otros que te dicen que realmente no vale mucho. Así que tenemos un debate muy encendido desde hace años. ¿Qué es patrimonio y qué no es patrimonio? ¿A partir de qué punto decimos que es patrimonio? ¿Quién decide que eso es patrimonio? No lo sé quién decide que es patrimonio. Realmente Clesa, mi relación con Clesa fue desde el principio cuando me encargan a través de la Metrobacesa, un posible concurso para hacer que acabo ganando y para hacer algo en ese lugar me dicen, me comentan que tienen licencia de emolición de la fábrica. Digo, ¿pero cómo ves de licencia de emolición? A mí me pareció una aberración demoler esa fábrica porque el patrimonio de la arquitectura industrial también es patrimonio y tampoco hay tanto patrimonio industrial que tengamos. Y además Alejandro de la Sota es un arquitecto muy valorado, muy prestigioso y al que yo de luego tengo porque fue mi primer maestro en la escuela. El primer contrato que tuve con la asignatura de proyectos fue con Alejandro de la Sota. Yo hice mi pequeña batalla para que aquella licencia no se ejecutara y que entrara en valor el edificio e hice unos escritos hablé con el ayuntamiento comentó la César y aquello pues se paralizó. Realmente yo creo que tenemos que encontrar esa nueva vida porque ese es un edificio que oficialmente solo ha tenido una vida solo ha sido fábrica de fabricar leche. ¿Vale? Ha fabricado leche. Hoy en día nadie quiere fabricar leche en ese lugar y tiene que convertirse en otra cosa. Bueno, lo que por distintos avatares lo que es esto entra en un concurso internacional que se llama Reinventing City que en alguna manera promovió en su momento a Nidalgo la alcaldesa de París es un concurso en el que no solo es un concurso de arquitectura sino de arquitectura y de darle encontrar quién es la entidad que va a poder dar financiar y darle un nuevo uso a ese edificio el que sea. Es un proyecto parecido al del matadero que se hizo hace unos años. Tendríamos unos edificios industriales que habían sido el matadero de Madrid durante un siglo y se les más o menos bonito se sellaban gusto pero sí que tenían historia no tanta historia como un palacio pero sí tenían historia encima y se les reinventa se reinventa completamente eso en un centro cultural importante hoy por hoy el complejo cultural más importante de Madrid. Sí, efectivamente bueno el matadero es un tema no solo de cada edificio sino es un poco el conjunto entero de la ciudad de matadero digo ciudad porque estaba concebida así por Luis Bellido el arquitecto municipal de Madrid que lo concibe como una ciudad y prácticamente hay una iglesia hay algo que puede parecer un ayuntamiento y hay una serie de pabellones y edificios y tal bueno se decide no sé cómo se llegó a decidir yo creo que acertadamente el que se convirtiera en un centro cultural y se llama el centro cultural del matadero cuando Clesac pasa a ser de Metrobacesa va a pasar a ser del ayuntamiento y el ayuntamiento es el que convoca este concurso que decía del reinventing city hay quien pretende que sea esto el matadero del norte realmente siempre yo creo que hay una cierta tentación por parte de todos cuando tenemos un edificio vacío y tenemos que conservarlo queremos que conservarlo darle un contenido cultural pero bueno llega un momento que los contenidos culturales no llegan a tanto no se puede haber y realmente el matadero todavía no ha entrado en carga al 100% de alguna manera el matadero del sur de alguna manera poner en marcha el matadero del norte pues no no considera aunque no era lo adecuado y sale este concurso para que no saliera hacerse con dinero del ayuntamiento sino con dinero de esa asociación o colaboración público-privada pues se convoca este concurso en el que a mí me llaman una entidad que quiere ir al concurso este que es un Cadans que es una empresa holandesa que ya venía de haber rehabilitado fábricas industriales de Philips para convertidas en determinados usos y bueno nos dan un programa de hacer un centro de estudio de las ciencias de la vida ligado de alguna manera que está muy cerca del Ramón y Cajal y realmente intentamos hacer el proyecto muy respetuoso con el proyecto de Alejandro de la Sota con el edificio que conocemos que había sido ya transrogado y algunamente transformado para fabricar leche en cualquier caso y realmente bueno nos ponemos a disposición de una vez que hemos resultado ganadores y el jurado ha hecho unas recomendaciones que el proyecto tiene que tomar unas direcciones distintas hacemos caso al jurado y nos ponemos en colaboración intentamos ponerlo en colaboración con la Fundación Alejandro de la Sota para mejorar el proyecto en la medida que sea posible esa colaboración o esa relación no ha podido ser no se ha producido pero nosotros con lo que entendemos que eso y otras conversaciones que hemos tenido por fuera pues hemos el proyecto está en unas condiciones muy distintas a las que bueno o distintas a las que ganó el concurso bueno aquí es muy curioso porque por lo general como arquitecto que intervienes en patrimonio histórico no sueles tener ese contacto directo con el arquitecto obviamente no puedes hablar con Alonso Carbonell porque se murió hace 300 años tampoco sabemos qué diría Alonso Carbonell si estuviera vivo hoy como acabas de reconocer Alejandro de la Sota fue uno de tus maestros y existe la Fundación pero claro una de las preguntas que tenemos que hacernos es hasta qué punto el edificio es propiedad del arquitecto o sea una vez que el arquitecto ha terminado la obra y ha entregado las llaves a partir de ahí el edificio forma parte del patrimonio de los ciudadanos y no sé porque es uno de esos debates constantes recuerdo la polémica que tiene Calatrava con su puente milvado que le construye un edificio al lado que no le gusta y demás pero bueno estamos encantados de que usted haya hecho el proyecto le hemos pagado por ello ya no en su edificio bueno coincido precisamente contigo o sea yo no estoy nada de acuerdo en ese en ese afán práctico de los arquitectos del edificio no solo ella es del arquitecto sino de la familia del arquitecto y así por generaciones y generaciones yo creo que no es así y se está viendo que la sociedad no entiende esa relación tampoco o sea que bueno aquí vemos las torres de Colón las torres de Colón que hizo Antonio Lamela pues el hijo Antonio Lamela pues quiere paralizar esa acción porque a él no le parece bien sin embargo a la ciudad a las comisiones de patrimonio o a la ciudadanía no le ha parecido mal y la propiedad ha elegido otro arquitecto bueno para hacer esas torres tiraron un palacio precioso también que había antiguamente ahí tenemos podéis buscarlo en internet lo que había en la plaza de Colón y lo bien que estaba y lo que levantaron que tenemos las torres de Colón y otro edificio que se llama centro Colón que es directamente es directamente criminal eso y al igual que están renovando todos los edificios de la zona ese no tengo ni idea porque no le meten mano porque es que es una cosa horrenda me parece sacado que se yo de alguna avenida de Minsk de la época soviética una cosa así bien aquí entraríamos en otro tema que a mí me parece también muy interesante y es el uso que se le da después de una rehabilitación normalmente la gente dice todo lo histórico tiene que ser tener uso cultural esto Alberto y yo hemos hablado muchas veces me dice Alberto es que hay más museos que hay gente que va a los museos es que sucede que cualquier cosa la quieren convertir en un centro cultural aunque no haya cliente la suficiente esto pues en las ciudades todavía tienes más ciudades grandes tienes más público pero en ciudades pequeñas o en pueblos pues directamente no hay gente para tanto museo no hay gente para tanto centro cultural esto cada vez que un edificio histórico se rehabilita por ejemplo como hotel es habitual y en España se viene haciendo mucho desde que empezaron las redes paradores que en muchos de ellos están sobre antiguos castillos y palacios hay gente que se queja se queja con amargura diciendo no puede ser están entregando esta obra que tiene cinco siglos para que la explote una empresa para que la convierta en un hotel y se ponga allí a construir habitaciones por dentro y a dar desayunos por la mañana claro de la otra manera el edificio ya no tiene sentido porque hay muchos lugares donde no puedes poner un centro cultural porque nadie va a ir y lo único que te va a costar es dinero no sé si alguna vez lo has pensado pero vamos en el caso del Salón de Reinos no es el caso está en una zona patrimonial de la humanidad al lado del Museo del Prado al lado de los Jerónimos pero que España está llena de lugares que per se no tienen mucha gente ni tienen mucha demanda cultural y le tienes que dar otro uso Sí, sí aquí parece que el único destino que puede tener un monumento histórico es ser monumento de sí mismo es decir no te lo conten ningún uso que la gente pague por ir a verlo vacío como ha pasado en iglesias o en conventos o en castillos y sin embargo parece que el uso cultural es el único que entra si vemos lo que está pasando en el resto de Europa no es así o sea que que hay edificios que sirven para tener oficinas dentro o sirven para tener comercios en el interior no sé yo creo que esto hay muchos ejemplos no sé el otro día hace poco estuve en Londres y viendo lo que está casi acabado ya el lo que Battersea el la central térmica de Battersea aquella que salió en la portada de Pink Floyd con los cuatro chimeneas enormes bueno pues eso ahora es un centro comercial espectacular hecho con un gusto exquisito y oficinas que no conozco que están por encima es lo que se hizo en Madrid en la estación de Príncipe Pío hace 20 años por ahí que se aprovechó la buena parte no toda pero sí buena parte de la estación y sobre todo la marquesina que era muy bonita de hierro y se hizo dentro de un centro comercial que es lo que ha permitido que eso se mantenga eso es y que el edificio antiguo de la estación del norte un edificio del siglo XIX se mantenga pero yéndonos a América en el caso del antiguo Guatemala Alberto tú recordarás el Hotel Santo Domingo yo he estado ahí alojado y es un hotel un antiguo convento de la orden de los de predicadores de los dominicos convertido en hotel y es gracias a eso que se ha mantenido puedes ver ruinas arqueológicas dentro del propio hotel bueno el caso de Santo Domingo es paradigmático de una intervención en patrimonio exitosa puesto que en efecto con las necesidades del siglo del mundo contemporáneo que tienes que poner rampas para virus válidos y puntos de luz y enchufes para conectar la computadora inevitablemente se conserva y es paradigmático porque antiguas hay nueve ruinas que sencillamente se vienen abajo sin que tengan ningún uso pero que se dejan como ruinas porque como estaba diciendo Carlos ahora consideramos que la única función que tiene que tener las ruinas es que sea ruina per se que la gente por alguna razón mágica quiera pagar por recitar cada una de las ruinas que hay en el mundo entonces es muy llamativo porque estamos entrando en un proceso de amortización resulta simpático el hecho de considerar que un elemento de modernidad de los países fue que en el siglo XIX se desamortizaron los bienes eclesiásticos o sea se consideraba que había demasiadas iglesias monasterios entonces bueno si en este monasterio hay dos monjes en aquel cuatro lo juntamos uno solo y el monasterio se desamortiza y le damos un valor nuevo y en la actualidad hemos creado nuevos templos que son los museos y los centros culturales o sea igual que en el siglo XVIII Europa estaba llena de iglesias de todas las órdenes habidas y por haber en el siglo XXI estamos obsesionados porque cada barrio cada cuadra tiene que tener su centro cultural su museo claro dentro de dos siglos se desamortizarán y tenemos menos mal que hemos desamortizado esta cosa que solamente eran manos muertas que imposibilitaban y que lo único que daba era gasto tener aquí empleados pues eso que la parte cultural no tiene por qué ser el único uso hay muchos más que se pueden dar a un edificio antiguo efectivamente efectivamente y en esa situación estamos con lo de Eclesia o sea que Eclesia efectivamente puede ser algo que tiene además una parte muy importante de espacio cultural porque Eclesia tiene básicamente unos espacios interiores espectaculares que eran las grandes naves de fabricación de la leche y que pueden ser perfectamente asimilables a las turbinas que dio lugar a Teimoder en Londres un gran espacio en donde bueno se haga una intervención de un artista que temporalmente esté ahí expuesto y realmente esa es la idea con la que los holandeses estamos trabajando con ellos o sea que realmente yo creo que cuando se conozca espero que de verdad se acallen todas estas críticas de arquitecto destructor de un patrimonio muy valioso que efectivamente creo que lo valoramos y lo queremos conservar ¿no? Muchas veces el patrimonio sobre todo el arqueológico que claro una cosa es un palacio que ya tenemos o un edificio que ya tenemos que se le puede dar otro uso pero en ocasiones lo que tenemos son simples ruinas ruinas que no se pueden aprovechar de ninguna manera hace unos meses estuvimos el año pasado con los contraescuchas en uno de los el primero de los contraviajes fuimos a Córdoba una ciudad pues que evidentemente está llena de patrimonio porque tiene muchos miles de años de historias cuatro veces patrimonio de la humanidad y hay patrimonio por todos los lados ¿no? pues nos encontramos con que el museo arqueológico un edificio de nueva planta lo habían hecho sobre el antiguo teatro romano ese teatro romano si no tuviese un edificio encima no se podría ver debería estar enterrado o como tienen el de Zaragoza puesto con unas en fin ya sabéis unos pladures encima de cualquier manera y esperando que venga algún turista a verlo como son teatros que fueron desmantelados en gran medida no quedan todos los teatros romanos de España quedan como el de Mérida que quedó como bien sabemos enterrado y por eso se conservó de esa manera bien gracias a eso la que se ha hecho una obra encima ese edificio se ha mantenido lo vemos también en el caso de Madrid en el metro como cada vez que hacen una obra encuentran cosas no siempre pero sobre todo en el centro y es el propio metro el que las esto que se dice tanto ahora que lo odio me ponen valor ponen unas vitrinas en las que se ven el caso por ejemplo de los caños del Peral en la estación de Ópera que la recuperaron porque había quedado pues no oculta es que lo habían tapado en el siglo XIX aquella fuente se recupera y se puede ver gracias a que se ha construido otra vez pero no siempre se puede hacer en algunas ocasiones las ruinas arqueológicas no tienen por qué que se yo una necrópolis una necrópolis visigoda que lo único que tiene son unas fosas yo con Alberto he hablado muchas veces de esto y si basta con documentarlas fotografiarlas grabarlas en vídeo y después hacer lo que se tenga que hacer encima no tienen ni valor artístico y el valor digamos arqueológico o el valor científico a fin de cuentas esos conocimientos se lo extraes lo tratas de entender lo interpretas y a partir de ahí hay una cosa que muchas veces no entendemos el mundo era tan de nuestros antepasados como de nosotros como de nuestros descendientes el mundo es de todos de todas las generaciones que pasan por aquí no se puede ir cada vez que aquí hubo construido algo ya no se puede volver a construir ahí ya no se puede tocar a la vuelta de unos cuantos miles de años no se va a poder construir en ningún sitio no vamos a ver efectivamente esto volvemos al origen cada caso es un caso singular y tiene que ser estudiado porque también el factor de escala es muy importante yo recuerdo cuando hicimos el archivo histórico pues se apareció había un arqueólogo que iba viendo lo que íbamos encontrando de repente aparece un pozo árabe el pozo árabe pues era un agujero con unos ladrillos y no tenía más el arqueólogo le dijo no podemos hacer un monumento del pozo árabe este vamos a documentarlo se fotografió se documentó si hubieran aparecido una serie de aljibes hubiera sido una cosa o no a lo mejor sí había que pensarlo de otra manera pero la escalera tan pequeña que no merecía esa intervención y de alguna manera eso es un poco lo que nos estamos viendo el favor de escala yo también he recordado cuando imagínate un mueble una mesa una mesa que es muy valiosa pero ha perdido una esquina la esquina tiene que ser un testimonio de nuestro tiempo y hacer una cosa moderna o o lo hacemos parecido de alguna manera lo que hizo el Banco de España el Banco de España cuando se amplía también hubo un cierto debate Moneo gana el concurso diciendo que va a continuar un poco el mismo edificio la misma construcción con unas pistas para no engañar a nadie de que aquello es un falso histórico las caras están tratadas facetadamente las esculturas pero realmente aquello completa una pieza lo que le faltaba era una parte muy pequeña como yo decía antes a la mesa realmente eso de la ruina también tiene una connotación muy romántica en el siglo XIX eso funcionaba de una manera en el siglo XVIII también porque yo recuerdo el banco de Londres que lo hace Sown le preguntan a Sown y Sown tenía un dibujante que no me acuerdo cómo se llama maravilloso que le hacía unas láminas estupendas le preguntan a Sown ¿cómo ve usted su edificio en el futuro? si nos preguntan a alguien pues le han crecido cinco plantas le han ampliado y él lo que hace es un dibujo maravilloso de una ruina él consideraba que su edificio en el futuro será una ruina romana habrá pasado la historia como conocíamos en los foros romanos no es una ruina él dibujó una ruina hoy en día no esperamos que todos los edificios sea una ruina sino que además tenemos esa nueva sensibilidad también que tenemos sobre y el conocimiento y un poco la necesidad que tenemos de la sostenibilidad de encontrar no agotar los recursos del planeta ¿qué pasa con las ciudades? que decíamos las ciudades seguramente el futuro de las ciudades no es extenderse esa ciudad dispersa ya no va a ser posible ya todo el mundo piensa que la ciudad tiene que ser una ciudad como la ciudad mediterránea una ciudad densa una ciudad compacta que es donde encontramos los servicios y donde nos encontramos nosotros y podemos intercambiar todo lo que intercambiamos no estamos de alguna manera esa ciudad norteamericana dispersa va a acabar la ciudad se va a construir seguramente sobre sí misma o sea que en gran medida hay que hacer un proceso de selección es decir ese edificio se puede eliminar no tiene un valor porque no lo tiene por lo que sea y se hace uno nuevo y se hace más alto entonces yo pongo un poco muchas veces de ejemplo esa ciudad que se construye sobre sí misma lo que ha pasado en Manhattan Manhattan prácticamente no ha crecido porque es una isla y ha crecido perimetralmente por muy poco y sin embargo es un trazado que se hace en 1810 de calles alineadas y tal con unas anchuras y tal para tener edificios de dos plantas dos o tres plantas en las antiguas casas para acetes y realmente ese mismo trazado esas mismas calles están perdurando hoy en día y soportando rascacielos cada vez que se hace un rascacielos una torre más alta que la anterior la calle se amplía se crean pasajes se crean elementos de cruce con lo cual cada vez hay más espacio público porque necesitamos más gente viviendo en ese espacio yo creo que las ciudades que conocemos hoy en día son consecuencias de una serie de inventos la ciudad que hemos conocido la ciudad del siglo XX por decir desde el principio del siglo XX es una ciudad que ha sido posible porque había ascensores porque había electricidad y porque había coches y una industria de la construcción con acero laminado el hormigón y tal todo eso permitió hacer una ciudad que conocemos si miramos para atrás la ciudad de la que veníamos es una ciudad de menos altura porque la construcción no te permitía ir a esas alturas lo razonable no era sobrepasar determinadas alturas no había ascensores con lo cual había que subir por escaleras no se podía ir demasiado alto tampoco no había coches con lo cual el transporte era animal entonces los animales contaminaban muchísimo muchísimo más que los coches porque generaban descrementos en las calles y porque se morían en la calle el caballo que estaba tirando el carro el tranvía se moría el tío se iba que llevaba su carro de otra manera y el cadáver se quedaba allí hasta que venía un servicio de bomberos yo tengo muchas fotos de Nueva York con caballos muertos en la calle y niños jugando a la del caballo o sea que realmente era un problema cuando se empieza el invento del ascensor y en Nueva York se empiezan a construir edificios de ocho plantas que no existían la prensa estaba alarmada porque decía oye pero como va a vivir tanta gente en este lugar vendrán más caballos más perros y tal pero más caballos habrá más excrementos y los excrementos llegarán hasta la primera planta esto es una aberración bueno lo que no vio es que venía el coche que iba a eliminar toda esa contaminación animal y venía una los tranvías el metro infinidad de avances del siglo XX de transporte pero esa es la ciudad del siglo XX la ciudad del XIX era otra y la ciudad del siglo XXI yo creo que ahora tenemos otros inventos otros inventos que es el coche eléctrico tenemos internet tenemos un ordenador en el teléfono en el bolsillo para todos que nos va a dar una información distinta bueno tenemos que con la pandemia que hemos visto que hace falta más espacio público bueno pues el espacio público tenemos que cuidarlo y que podemos cuidar hoy en día el espacio público el espacio público está ocupado por coches no coches que circulan no coches que están aparcados la mayoría de los coches están aparcados realmente la ciudad es un enorme aparcamiento el bien privado no puede estar usando el espacio público es que un vehículo que no sea de uso profesional sea un taxi o una furgoneta de reparto o un camión pasa al 90% de su vida útil parado parado y aparcado bueno pues yo creo que con eso se va a acabar porque las ciudades van a tener pues como aquí das una bicicleta no bajas en tu bicicleta bajas una tarjeta te montas la bicicleta la abandonas en otro sitio y otro la coge el coche va a ser un poco así el coche incluso es posible que el coche sea un coche un coche sin conductor ya está hablando también no lo hemos llegado a ver pero vendrá un coche sin conductor entonces yo si yo necesito un coche porque tengo que irme a la sierra a la montaña a la playa a hacer un viaje en coche porque carreteras y tal va a seguir habiendo pues realmente a lo mejor le llamo por teléfono y viene el coche y me busca o me lo traen yo no tengo por qué tener el coche debajo de mi casa igual que no esta mesa me estorba no la bajo y solo la subo cuando la necesito no puedo usar el espacio público para eso realmente yo creo que esa ciudad que realmente que tenemos que alumbrar nueva es motivo de bienes de todos estos inventos que están adquiriendo ya una no sé no son inventos recientes son inventos que llega un momento que cuando adquieren no sé una mayoría de edad y se empiezan a de verdad a extender y a ser útiles estoy convencido que todos nuestros contraescuchas están de acuerdo contigo en que hacia dónde vamos en esa ciudad y las mejoras que eso supone y claro hay que integrar el patrimonio en esa ciudad obviamente si fuéramos puristas y quisiéramos recuperar el salón del reino tal cual lo tenía Felipe IV pues teníamos que quitar luz eléctrica asfaltado de las calles teníamos que quitar internet y entonces volveríamos y poner el trono para que se siente el rey y poner el trono para que se siente el rey entonces obviamente es esa curiosa contradicción aparente entre conservar el patrimonio pero inevitablemente adaptándolo al mundo contemporáneo o sea no podemos concebir la conservación del patrimonio si no es adaptada entonces ahí es donde volvemos al debate inicial de cómo hacerlo y creo que ha quedado muy clara la idea y me parece que es fundamental cada edificio tiene que ser estudiado o sea no hay un recetario no hay un criterio único tú no puedes decir mira en este cajón te voy a sacar el manual que voy a aplicar en todos los edificios que tengo que restaurar porque en efecto cada uno de ellos necesita ser estudiado y necesita tener su solución propia y particular lo que significa que dado que cada uno tiene una solución particular el debate está abierto efectivamente pero esto que estás diciendo es algo de cierto pero sin embargo de alguna manera en el salón del reino si vamos a volver a un túnel del tiempo de alguna manera porque el propio salón o sea el espacio interior del salón sí porque ha perdurado hasta nuestros días con las pinturas los techos la conformación que tiene es la misma y esa misma sala se va a ver exactamente como era prácticamente como era en su tiempo pero además se sabe qué cuadros tenía Felipe IV puestos en esas paredes con lo cual el Museo del Prado ha tomado la decisión de volver a llevar esos cuadros a esa sala lo cual de alguna manera los que entremos en esa nueva sala veremos los cuadros de la misma manera y de la misma disposición que tú pudo ver Felipe IV y todos los embajadores que vinieron a verlo eso hace que el edificio sea distinto no solo es un edificio histórico que se utiliza de una forma distinta sino es un edificio que va a contar su propia historia la va a contar porque nos va a introducir en ese turno de tiempo por eso yo creo que es muy importante que la planta baja esa planta que se va a poder cruzar y comprar un libro o tomar un café sin necesidad de haber pagado una entrada para entrar al museo que solo pagarán los que vayan a subir a recorrer las plantas superiores realmente es un edificio que va a contar su propia historia y la historia de la ciudad porque eso está involucrado y la historia de la corona o sea de alguna manera es la historia porque el Museo del Prado son las colecciones reales prácticamente y la desamortización de Mendizábal con el tesoro de la Trinidad porque se mueve de todas las iglesias que se desamortizaron esa pintura es curioso lo que estás diciendo porque es de una lógica aplastante yo recuerdo cuando se terminó la ampliación del Prado que hizo Moneo que anduve yo por ahí dándole vueltas había el debate de la reutilización del Salón de Reinos y si los cuadros se desplazaban o no se desplazaban porque claro había quien decía claro si sacamos parte de los cuadros más atractivos del Museo del Prado lo llevamos a otro edificio cobramos el riesgo de pérdida de usuarios en este edificio pero lo increíble está en que claro los cuadros no solamente estuvieron ahí colocados sino que la persona que se encarga de amueblar el palacio que es Velázquez seleccionó los cuadros y en ningún caso los pintó y los pintó para estar colocados en su sitio o sea que donde están colocados en el Museo del Prado no se ven como deberían verse porque tienen que estar un poco más arriba de como el propio pintor lo había concebido y esto que estás contando que parece una lógica bastante oye pues si tenemos el palacio que fue a buen lado por el propio pintor y el pintor hizo los cuadros para colocarlos en un último lugar y ese lugar se puede colocar pues lo sorprendente es que lo que nos estás contando hoy que es una maravillosa noticia hace 15 años era casi imposible concebir volver los cuadros a su sitio si efectivamente porque se creó un debate que que alguna vez han ganado los que defendían esta situación que eran John Elliot y Jonathan Brown serán los grandes defensores de volver a estos cuadros aquí porque no claro de Velázquez están los cuadros que encarga el rey para que esté la familia del padre de Felipe IV en un testero y la familia de Felipe IV en otro testero y luego de las batallas están las lanzas yo creo que el edificio Villanueva no va a perder patrimonio porque esto esté aquí sino que esto va a ganar patrimonio porque esto va a contar no sólo la pintura la historia de la pintura sino la historia del edificio de la historia de la ciudad y yo creo que esto es un valor muy interesante y muy importante que va a aportar este edificio que yo estoy de eso muy contento es verdad que en un momento se pensó llevar aquí el Guernica hacer como una historia de los edificios de los cuadros de batallas de la guerra y del dolor y no sé qué y no sé cuántos en fin hay que estar con el Guernica aquí pero Guernica ya pasó a Reina Sofía y ahí va a seguir Reina Sofía y no hay forma de que esto vuela para acá es que el Reina Sofía es un museo de arte contemporáneo por cierto otro edificio recuperado era el Hospital General el Hospital General efectivamente sí sí o sea que también para la cultura pero bueno llega un momento que la cultura no da para tanto efectivamente pero no sé qué te iba a decir de bueno del Hospital General salieron dos edificios el Reina Sofía y el Real Conservatorio que era una parte todavía hoy ponen el conservatorio que ahí al lado ponen San Carlos que era el hospital se llamaba así en honor a Carlos III efectivamente sí 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 y ahí se hicieron dos rehabilitaciones mucho más antiguas porque la del Reina Sofía es de los años 80 bueno y no solo la primera rehabilitación sino luego el añadido que le hizo Jean Nubel en la parte de atrás y eso fue en 2004 que es la visera esa que le puso de color rojo efectivamente que a Alberto no le gusta mucho porque tiene un tiene un defecto en la acera yo no había caído la acera está inclinada la acera de Atocha está inclinada entonces qué sentido tiene crear un espacio público tan amplio como ese donde tienes que caminar de lado o sea no se puede caminar en la acera yo sé cuál es el intento a ese proyecto le falta desplazar el túnel el túnel que pasa por debajo de la plaza de Carlos V de llevarlo un poco más adelante y realmente crear ahí un espacio sin tráfico delante del Reina Sofía sí pero eso eso no quita que la acera esté inclinada pensando que como no hay túnel ampliamos la acera y por tanto esa parte marginal de la acera que permitiría la evacuación de agua sin que se humedezca los subterráneos de la ampliación de nubel pero como el túnel estaba pues el arquitecto y tú que eres un buen arquitecto lo sabes tiene que tenerlo previsto entonces vamos a hacerlo de tal manera que por si acaso el túnel sigue que es lo que ocurre hagamos que esto sea transitable porque es curioso es de las partes de... o sea Atocha tiene unas aceras realmente amplias pero la más amplia es la que está a la par de la ampliación de nubel y es la que menos se puede caminar sencillamente porque está inclinada bueno Alberto ya sabes que no le falla nada bueno lo tonto llevamos ya pero el espacio público puede ser inclinado también bueno te lo digo yo que tengo que pasar por ahí porque vivo cerca y cuando vengo de Atocha del tren y tengo que ir con la maleta y voy hacia casa es absurdo porque tienes una cerita muy pequeña nivelada y después la que hizo nubel que está está inclinada no es cómoda no no porque es un mal acuerdo entre las cotas de asentamiento del edificio y del espacio público efectivamente yo no supe quién lo había hecho pero si era consciente porque había ido al lado y entonces me he acostumbrado a caminar por esa acera hasta me lo dijo Alberto este fue nubel que no lo hizo bien deberían haber igualado la cota de la acera pero claro entonces hubiera quedado una acera muy alta con respecto a la calle pero en fin Atocha ya sabes que le hace falta un repaso a esa glorieta de padre muy señor mío porque por ahí pasan dos autopistas urbanas de seis carriles cada una que cruzar cuando cruzas desde el museo hasta la estación bueno yo porque lo hago a la carrera pero la gente un poco más mayor o que tenga problemas para andar es que necesita hacerlo en dos tiempos y eso no tiene ni pies ni cabeza una zona tan que debería ser muchísimo más peatonal te dice bueno entonces que vamos a hacer los que tenemos coche pues no lo sé aparcarlo un poquito a las afueras al lado del M30 o por ahí y el resto os movéis como nos movemos los que estamos en el centro de la ciudad o en bicicleta o en metro o en autobús en fin no hay espacio para todos el día que de verdad no se pueda aparcar en las calles algo haremos con los coches habrán aparcamientos fuera habrá otras empresas que te traerán los coches cuando los necesites tenerlos cerca de tu casa pero los coches deben de desaparecer de estar estacionados los coches que deben estar estacionados son los coches compartidos los que compartimos los ciudadanos como están las bicicletas como digo como están los coches que ahora ya hay los de alquiler de alguna manera que conduces tú si porque de la otra manera lo que estás haciendo es privatizar el espacio público sistemáticamente si pagas un poquito tengo aquí el coche aparcado y lleva tres meses sin moverse bueno pues estás utilizando es como si yo sacase una nevera a la calle la tengo aquí puesta aquí en zona verde eso si soy residente entonces he puesto me he convertido esto en un pequeño trastero de mi casa en fin oye llevamos más de una hora aquí hablando de patrimonio ¿tienes alguna cosita más Alberto? no podemos ir cerrando ya agradeciéndole a Carlos pero sí que voy a tocar su vanidad no sé si eres consciente de que con tu intervención en el Salón de Reinos dentro de dos siglos habrá otros haciendo un podcast sobre patrimonio preguntándose de hasta qué punto somos respetuosos con la intervención que hizo el arquitecto Rubio o estamos traicionando el espíritu de lo que él quiso hacer el arquitecto Rubio no el arquitecto es Norman Foster es el gran arquitecto del siglo XX del siglo XXI el que de alguna vez es el autor del proyecto con un colaborador de él o de alguna manera coautor del proyecto pero no puede ser que solo se me mencione a mí porque no es justo ni es exacto pues no lo sé no sé el tiempo dirá lo que tenga que decir no sé yo creo que efectivamente el edificio va a ser un edificio útil va a ser un edificio que complementa al museo es un edificio que además va a contar la historia del origen del museo de alguna manera las colecciones reales yo creo que que hablará bien de la historia de España cosa que no es tan fácil hoy en día que sentirse orgulloso de nuestra propia historia y es un complemento estupendo que yo creo que para la ciudad pues no va a venir muy bien hombre tú y yo hemos tenido ocasión de hablarlo cuando te he acompañado de una visita al Salón de Reinos el Palacio del Buen Retiro era el palacio más notable que existía en el siglo XVII en la primera mitad del siglo XVII en toda Europa ha sido denigrado porque estaba hecho un ladrillo esa obsesión contra el ladrillo como si fuera un mal material entonces cualquier edificio de ladrillo tendría que ser denigrado imaginemos la Alhambra de Granada y no es cierto o sea fue un modelo en el que se miraron las cortes europeas como tú decías al principio recuerda que lo hemos hablado tú y yo que hasta se puso de moda el ladrillo en París en esa primera mitad del siglo XVII una ciudad que está hecha toda en piedra de repente hay edificios de ladrillo solo en la primera mitad del XVII imitando la arquitectura malineña y en especial el retiro entonces en efecto sí que hay una razón para estar con ellos del palacio fue ya digo el gran hito arquitectónico de ese periodo sí sí vosotros que quedara aquí contado la historia que tú me contaste a mí de esa relación de incluso de Versalles me hablabas en relación con este edificio o sea que la primera parte de Versalles es la de Luis XIII de ladrillo que es la que después ya se envuelve con el gran palacio de Luis XIV en la segunda mitad del XVII pero la primera parte el pequeño pabellón que tiene Luis XIII es de ladrillo porque está replicando el palacio de Buen Retiro está replicando lo que está en Madrid lo cual no tiene nada de sorprendente este tipo o sea el propio Versalles el Versalles de Luis XIV es el retiro hecho a la bestia que no tiene nada de sorprendente porque es María Teresa la hija de Felipe IV la que está llegando a París diciéndole a su marido Luis XIV oye mi papá a las afueras de Madrid tiene un pedazo de palacio gigantesco con unos jardines inmensos y tú tienes aquí esta chorrada en mitad de la ciudad o sea dame algo parecido y entonces pues Luis XIV bueno pues le robo primero detengo a Fouquet le quito a sus arquitectos y hacemos algo grande es una historia muy bonita que yo no lo conocía yo tampoco hasta que me la contó Alberto de hecho yo tenía la idea de que era un palacio más bien y perdonad por la expresión mierdoso porque era lo que nos habían metido hasta incluso los que estudiábamos historia y historia del arte un palacio menor yo ya había habido hablar con José Manuel Barbeito siempre ha hablado de que es un palacio barroco y que ese es el barroco por excelencia el español era este no es el barroco italiano el barroco austríaco el barroco español estaba representado en este edificio y él lo considera siempre como un edificio muy valioso también o sea que realmente no es el primero al que me había hablado bien de este edificio de este resto del palacio sino Barbeito también me había contado lo mismo bueno y es que tenemos el otro gran inconveniente la crítica al retiro que te van a hacer es un palacio asimétrico no es un palacio completado no es un palacio bien definido coño y Versalles tampoco o sea Versalles se lo reinventa Luis Felipe en el siglo XIX para que todo quede ordenadito o sea añade un pabellón tapa otro demuele entonces claro el Versalles que vemos hoy no es el de Luis XIV el Versalles de Luis XIV era bastante simétrico bastante desproporcionado pero le echaron una manita de pintura Luis Felipe y con eso consiguen ese Versalles si el retiro se hubiera salvado no nos lo hubiera vendido por pedazos Isabel II y hubiera caído en manos por ejemplo si a Velázquez Bosco le hubiéramos dado la ocasión de tener el palacio del retiro entero y que Velázquez Bosco lo homogeneice Velázquez Bosco es el arquitecto hablábamos de Atocha del Ministerio de Agricultura que está en Atocha es un edificio de Velázquez Bosco para que nos hagamos una idea imaginémonos que Velázquez Bosco toma el retiro y le pone unas bonitas fachadas como la del Ministerio de Agricultura pues si tendríamos un pedazo de palacio en una parte de Madrid que sería sorprendente la gente llegaría y diría oye que nobleza la de la monarquía hispánica del siglo XVII que hizo este tipo de palacios siempre y cuando hubiera tenido ese último brochazo del XIX que es lo que le dieron a Versalles efectivamente hay una cosa que podemos también destacar que pone en valor también el palacio porque el Salón de Reinos la pieza del Salón de Reinos la que toma Villanueva cuando recibe el encargo de hacer el gabinete de ciencias naturales en el por Carlos III toma la dimensión del Salón de Reinos y lo replica tres veces y es la gran galería tiene esa proporción o sea que realmente era un elemento que sirvió de modelo para otros salones de alguna manera como fue este y luego también destacar esta obsesión que tenía Felipe IV por la pintura Felipe IV cuando viene aquí pues un enviado del arzobispo de París vuelve diciendo que había encontrado una persona que sabía de pintura como no sabía nadie en el mundo y que había visto en Madrid y más pintura que había visto en París en su vida y había visto aquí dos días había visto más cuadros porque Felipe IV encarga a los mejores pintores del momento pintura para rellenar el Palacio de Buenretiro y además le encarga yo tampoco lo sabía el paisaje o sea el paisaje eran los pintores no pintaban paisajes nada más que bueno hacían pequeños paisajes pequeños quizá para hacer mano pero el gran paisaje que se empieza a pintar los grandes pintores es por encargo de Felipe IV Felipe IV tiene un obsesivo de la pintura y de comprar pintura cuando cortan la cabeza a Carlos en Inglaterra pues él se entera con sus embajadores y con sus espías a comprar las grandes piezas de Arundel o del propio rey sin que se sepa que era el rey de España para que no subieran los precios en la gran subasta en la gran moneda que se crea pero bueno yo a mis estudiantes siempre les cuento una anécdota te digo imaginaos que Kennedy hubiera tenido de asesor de arte a Picasso o sea el presidente del país más poderoso del mundo con un presupuesto para cultura importantísimo tuviera el mejor pintor del siglo XX para comprar pintura es lo que le pasa a Felipe IV cuando tienes a Velázquez como ayudante pues el resultado que tienes es el Museo del Prado bueno pues vamos a ir terminando que llevamos ya tiempo más que suficiente y a nuestros contraescuchas no les podemos quitar más tiempo ni es nuestra intención del que están dispuestos a darnos que ya es mucho todas las semanas así que nada vamos a ir despidiéndonos muchísimas gracias Carlos por habernos recibido hoy en tu estudio a vosotros muchas gracias a vosotros no no por favor el placer es enteramente nuestro y me consta que también de los contraescuchas que están al otro lado y que han tenido oportunidad de escucharte en persona Carlos es un estudioso un arquitecto pasa la mayor parte del tiempo aquí en su estudio es una delicia bueno si queréis verlo he grabado un vídeo que está en el canal de youtube pues aquí mientras hacíamos el programa ya sabéis que este es un programa de radio no se da por vídeo ni se va a dar nunca pero si hacemos Alberto y yo estos previos el día antes un poco contándoos y anticipándoos de lo que va a ir el tema así que nada muchísimas gracias y también Alberto por haber estado con nosotros hoy bueno para mí es el privilegio de poder acompañar a Carlos bueno Alberto que sepáis que Alberto y Carlos se han hecho muy amigos y ya veis que se están intercambiando información en una palabra que Carlos Rubio ha sido garinizado nunca mejor dicho porque le garinizó con el tema del palacio el buen retiro ¿es cierto o no? no no al contrario vas garinizando por ahí Alberto al contrario yo soy el que me he convertido en gran admirador de él o sea si ya antes le he apreciado un montón después de ver lo que está haciendo en el retiro todavía más bueno pues con esto queridos amigos ya digo nos queremos quitar ni un minuto más con esto terminamos el programa de hoy y ya sabéis estaremos de vuelta la próxima semana hasta la próxima Contrahistoria Contrahistoria